Música Pues la verdad es que hemos sufrido bastante por aquí en este sector Esto antes era, eran caminitos cuando recién bajamos Mero barrialero, era muy difícil Entonces fuimos nosotros dialogando, dialogando, organizándonos poco a poco Con el mismo cabildo pidiendo ayuda Entonces hubo ese diálogo con el municipio Hasta en este momento ya tenemos esta vía Que no era una vía, era un caminito Pero pues la verdad ya es una vía Y por aquí pasa mucha gente del pueblo Turistas Mejor dicho esto es una vía Se volvió una vía muy principal Ya la gente se cruza por estos lados frecuentemente Entonces vamos ahí despacio Pero vamos contentos con estos trabajos Música Y ahorita ya se está volviendo transitorio Muy transitorio Entonces eso para hacer deporte Y lo mismo cuando fue el sábado hablábamos con la alcaldesa Por allá de esos ramalcitos Todo eso ahí Ahorita ya ahí con la gente fue trabajando Y hay cultivos de caña Hay cultivos de yuca Entonces para eso, para sacar ese cultivo Entonces se necesita mejorar la vida Y no, y muy contento con la alcaldesa La alcaldesa es una amiga más de nosotros Ya uno ya puede entrar el vehículo Bueno, si necesita sacar la yuca La gente ya puede entrar los carros Y ya uno ya con más ánimo de trabajar Lo mejor es el sector en el sentido de que Donde podemos sacar los productos Sacarlos a vender al pueblo Muchos productos como el plátano El café, la yuca La caña Frijón Todos los productos del campo Donde los podemos sacar a vida A la calidad de vida de nosotros Me parece muy fabuloso Y realmente darle agradecimiento A la administración Que si se acuerda de nosotros De acá de esta zona Y es uno de los compromisos Que ya ha tenido con nosotros Y si lo está cumpliendo ¡Suscríbete al canal!